Y advertí, no se preocupen, yo advierto, yo advierto, en el hotel cuando, en el avión, en el aeropuerto cuando no nos entregaron las maletas, o sea que se tardaron como 40 minutos, me empecé a poner de mal humor, porque tenía sueño y hambre, y si algo me pone de mal humor, es tener sueño y hambre.